La banda, tú serás la única estrella Por aquí arriba, por aquí arriba, ahí está Bruno, corre que pasa el tiempo volando Venga, cogerlo chicos, cogerlo todos Uno por aquí Estos son dos ovejas Están jugando al tenis Y a una se le escapa la pelota Y dice una, ve Y dice la otra, no, ve tú Y dice la otra, no, ve tú Y dice el rey ¡Gracias! 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 Sí, el carácter. El chándal del Barcelona, porque puedo correr, saltar, jugar al fútbol, hacer de todo. La equipación del Barcelona y las botas de Messi, porque así puedo hacer deporte con más facilidad y además estoy acompañado en mi equipo favorito. ¿Y qué deporte te gusta más? Mi deporte favorito es el fútbol. Me hace sentir más cómoda la ropa deportiva porque puedo saltar, correr con más facilidad. ¿Y haces algún deporte? Sí, patino y algunas veces juego al fútbol con mi padre. El chándalo, porque cuando juego al fútbol con un vaquero me voy a partir entero y con el chándalo. ¿Y practicas algún deporte que te guste? El fútbol, como tú. ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el animal más listo del mundo? ¡Ale! ¡La gallina! Muy bien, ¿la gallina por campulla? ¡Gracias! ¡Seguimos preguntando! ¿Con qué ropa estás más cómodo? El pijama, porque a mi punto de vista es la ropa que más utilizamos y que supuestamente está hecha para estar cómodos al dormir. ¿Con la ropa de las Monster High? ¿Qué Monster High te gusta más? Claudín. ¿La malla o el chanda? ¿Por qué? Porque me divierto más y puedo hacer más cosas con mis amigos. La equipación del Barcelona, porque las costuras son muy cómodas. ¿Practicas algún deporte? Sí, el fútbol. El pijama. ¿Por qué? Porque estoy cómodo, que no sé cómo explicarlo. Pues esto es lo que hemos opinado todos los amigos del Colegio Manuel de Falla, porque la banda... ¡Tú manda! Hola. ¿A que no sabíais que antiguamente en San Fernando la palabra chulo se le conocía como el autobús urbano? En la parada no era raro escuchar eso de ¿ha pasado ya el chulo? Me pregunto, ahora que nuestra ciudad está ya casi preparada para recibir la llegada del tranvía, ¿qué nombre le pondremos? Un hombre le dice al otro, yo me llamo Bartolo, pero me dicen Bartolomé, igual que yo, yo me llamo Paco y mi mujer me llama Paco Més. Manuel de Falla fue un gran compositor caditano y este ha sido un gran colegio isleño donde hemos conocido a grandes amigos y geniales, pero ya nos tenemos que ir. Tranquilidad que la banda en tu cole volverá la semana que viene en otro colegio, a lo mejor será el tuyo, pero ojo, que mañana sigue la banda y todos estos amigos me han prometido que no se lo van a perder, ¿a que no? Así que nada chicos, ya tenemos que decir adiós, adiós, adiós.